El dinero procedente de la venta en el extranjero era reinvertido en España en nuevas plantaciones inmuebles y vehículos de alta gama para blanquear beneficios. En esta operación, llevada a cabo gracias a la cooperación policial internacional, los agentes localizaron a una organización dedicada al tráfico de marihuana que estaba operando sobre todo en la zona de la Costa del Sol. Los detenidos de nacionalidad bielorrusa y lituana supuestamente tenían plantaciones en las zonas de Málaga y Cádiz para posterior venta internacional de droga. Mantenían contacto además con otras organizaciones criminales de gran potencia. En los registros realizados se localizaron casi 25.000 euros, en efectivo que los miembros mantenían disponibles para futuras compras de droga. Además, se han intervenido gran cantidad de plantas, pistolas eléctricas y una baliza para seguimientos. Según ha explicado la policía, en los últimos años se ha localizado un nuevo perfil de tráfico internacional de drogas, en el cual gran parte de los traficantes extranjeros de drogas más duras, como cocaína o heroína, se estarían especializando en el tráfico de marihuana, especialmente en el caso de organizaciones criminales de nacionalidad lituana y bielorrusa. Estos grupos dirigen y encuadran a traficantes a nivel local dentro de su operativa internacional de tráfico de drogas, al ser la venta de esta sustancia mucho más beneficiosa en otros países, utilizando para ello redes de distribución en toda Europa. Gracias. 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 Gracias.